Y lo iniciamos y empezamos la columna entonces con Sol Arellano para esta semana. Sol, dale, todo tuyo. Bueno, hoy tenemos a las chicas mendocinas de las X, una banda de punk surfer. Y que surgieron desde, como surgen estas bandas en general, se conocen algunas desde la secundaria, otras se juntaron en Bellas Artes, cursando la Facultad de Bellas Artes. Y, bueno, se empezaron a juntar, a componer canciones, a tocar así muy espontáneamente. Arranca siendo una diversión, dicen ellas, salíamos con la banda por nuestros pagos, nos juntábamos a pasar el tiempo, a fumar, a divertirnos, a cantar. Pero el público empezó a demandar que ellas grabaran un disco. Esto, estamos hablando del 2016, o sea, son muy recientes las chicas. Muy jovencitas. Y que hacen honor al espíritu punk. Viste que generalmente esas bandas se conforman de esta manera. Medio como canalizando un estado, aburridas de todo lo de la propuesta cultural y musical. Entonces se empiezan a juntar entre ellas. El primer disco se llamó Primera Temporada, y cuentan que ensayaron mucho para ese disco, lo grabaron en 7 horas, grabaron 10 temas, que lo pueden encontrar en Spotify. Se llama Primera Temporada, les repito. Y les gustó mucho hacerlo porque vieron materializado lo que venían haciendo y ofreciéndole al público esta propuesta para poder escucharlo cuando quisieran. En el camino dice que muchas personas le dieron una mano para grabar este disco. En esto también hacen honor al punk, porque son muy autogestivas. Ellas consiguieron el dinero tocando en varios lugares para poder grabar este disco. Y estuvo buenísimo porque, bueno, llegaron a México, a Chile, a Perú con este disco. Y también al Encuentro Nacional de Mujeres de Chaco en el 2017 que tocaron ahí. Lo editaron entonces en el 2016 y ya pasaron 3 años, entonces parece que volvieron al estudio, pero no me quiero adelantar. Entre medio crecieron, consiguieron trabajo, siguieron gestionándose para que se hicieran conocidas. Cuando hicimos las primeras canciones, éramos chicas, teníamos entre 22 y 23 años. Y las canciones salían más desapadas. Ahora con este disco, bueno, se pusieron a componer y lo hacen de manera conjunta. Che, qué bueno lo que estamos escuchando, ¿eh? Aquí le hablan ellas, ellas dicen que a las pibas, a las disidencias sobre todo también, porque son lesbianas, se autodefinen las cuatro lesbianas. Mira vos. Nuestro mensaje es reamplio, nos atraviesa el feminismo y muchas cuestiones sociales, van a decir, es la época que estamos viviendo, que están pasando un montón de cosas y queríamos plasmarlo en nuestro disco. La no respuesta que encontramos en el sistema, el disco es un reflejo de lo que pasamos todos los días, las mujeres, y queríamos dejar este mensaje en canciones que queden y que perduren. También quisimos decir que somos una banda de lesbianas que quieren pasarla bien. Qué bueno. ¿Quiénes influyeron en el estilo de la banda? Bueno, dice ellas, somos muy abiertas con respecto a los géneros musicales, se mezclan todos en cada canción, nos gusta jugar con eso. Nos es difícil autodefinirnos, dicen ellas, pero yo podría encontrarlas en este género, ¿no? Medio punk, con algún toque de surfer, de las bandas surfer. Bueno, bueno. En cuanto a la producción musical en Mendoza, le preguntan cómo ven el panorama musical y cultural. Dicen que es un reflejo de lo que está pasando en todo el país, dicen ellas, que les cuesta mucho, porque no hay espacio, no se están abriendo a espacios. La ciudad está muy heavy, viste que Mendoza está medio conserva, medio derechosa. Todas las políticas culturales apuntan a que no existe la cultura andar, dicen ellas. Entonces nos toca movernos a nosotras en otros circuitos, ampliar el circuito y encima crearlo. Claro, exacto, exacto, porque es difícil sostener una escena. Hoy por hoy las escenas en nuestro país se ven afectadas mucho por los lugares, la falta de tolerancia también hacia las nuevas bandas, pero se da también por una cuestión económica, ¿no? Netamente. Sí, también, y por ejemplo han cerrado lugares donde ellas tocaban por ruidos molestos o por qué. En realidad es cubrir algún tipo de homofobia, lesbofobia, como quieras llamarlo, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Porque ese es el público que ellas tienen. Entonces dice que, bueno, la obligan a ser parte de Mendoza, las empujan o las llaman para ser parte de proyectos que son gubernamentales, que encima no son muchos y que dentro de esos proyectos está el monopolio de las bandas más marketineras, las que más éxito tienen. Viste que Mendoza tiene bandas que ya se volvieron mainstream, estoy hablando de Perras on the Beach, por ejemplo, Mi Amigo Invisible, y sobre todo, usted señálemelo, que es una banda que la super pegó, pero que ya se ha convertido en medio mainstream, para ellas, por lo menos. Sí, 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 es impresionante cómo han cobrado la discusión. Un circuito super under, super, super under. Van a estar en Córdoba, en el Gear Power, por eso también las traje. Un festival que se va a realizar todo con mujeres, ¿no? Eso es importante, un festival llamado Gear Power que se va a realizar aquí en Córdoba. Exactamente, y ellas cuando le preguntaron sobre este festival, dijeron que, bueno, que lo están flasando un montón, que quieren venir, y que corresponde este festival a un laburo que se está haciendo de tercer redes, por parte de mujeres y disidencias en todas partes del país, y que, bueno, el eslogan del festival lo dice todo, no faltan bandas de chicas, faltan festivales Gear Power. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, la visita de las ex, ¿no? Que muchos... Bueno, que Cosquines es unido de ratas, dicen ellas, la subestimación grande que esos chabones tienen hacia las mujeres y los otros colectivos, que se sienten en la punta de la montaña de la música y que tienen un cachito de poder y salen a decir eso con respecto a lo que dijo Palas. Así que, bueno, se han puesto a tejer redes y no va que las ve Barbie Recanati con su sello Goza Records. Barbie las escuchó cuando estaban en Perú y por recomendación de Pato Pietrafeza, una leyenda del punk rock en Argentina que corresponde a la primera banda de mujeres punk que se llamó She Devils. She Devils, claro. Y ella le dijo, prestar atención a estas pibas, así que hicieron una videollamada y ella las llamó a grabar en Goza Records, dicen ellas que no tenían ni idea que era Goza Records, que es un sello que formó Barbie Recanati, ex líder de Utopian, con Futurock. Y que se está dedicando a grabar mes a mes a bandas de chicas solamente. Mirá, ¿no? Podríamos hacer también algún especial de este sello que, bueno, ha cobrado mucha importancia por esto justamente también, ¿no? Por reivindicar mucho el laburo de las mujeres, ¿no? No, y aparte tremendas bandas. Claro, eso. O sea, el nivel que están grabando es tremendo. Ya llevan grabados 12 bandas, ¿eh? Ya laburaron todo el año pasado, así que tenemos un recorrido bien interesante ahí en el Goza Records para escuchar. En ese sello. Buenísimo, Sol, buenísimo. Lo que, bueno, hoy estamos escuchando es, sí, un punk rock bien duro, bien fuerte, con mucha letra también, ¿no? Con mucha letra, sí. Como te decía, ellas hablan de lo que está pasando y las atraviesan muchísimo, las interpelan mucho el feminismo. Vamos a escuchar a continuación Autodefensa, que es el single que largaron del próximo disco, que es No Sabemos Cómo Se Va a Llamar, porque lo están grabando con Goza Records, con Barbie. Bien. Así que tenemos como adelanto este temazo que se llama Autodefensa. Uf, buenísimo. Y bueno, y las guisito a escucharlos en el próximo Gear Power. Bien, ahí está, perfecto. Nosotros vamos a detener nuestro canal de YouTube, agradeciéndole a Sol Arellano, por supuesto, con toda su columna que caracteriza a La Sonrisa Vertical, esta columna con perspectiva de género. Detenemos nuestro canal.